¿Qué es la violencia sexual? O violación, es cierto que es el término común, o una exposición sexual de alto riesgo, miren cómo lo define exposición sexual de alto riesgo, no usar condón o relaciones con trabajadora sexual, o trabajador sexual, eso es la definición de la norma. Entonces, en la norma de VIH 2018, en la cápita de exposición ocupacional, está el manejo empírico actual de una violación. Entonces, ¿qué dice la norma? Toda violencia sexual, violación o exposición sexual de alto riesgo. ¿Qué es sexual de alto riesgo? Relación sin condón o con trabajador o trabajadora sexual. Igual, doctor, pero yo lo conozco, es mi pareja. Igual, el no tener relación con condón ya lo vuelve de alto riesgo. La única forma de que esto se pruebe objetivamente, que es de bajo riesgo, es que estás 100% seguro que tu pareja no tiene relación con nadie más. ¿Correcto? Con nadie más. Ese es un supuesto. Entonces, por eso, médicamente hablando, si vas a hacer una norma técnica que va a ser un documento legal, entonces la lógica es, no se usó preservativo, ahí ya pues es de alto riesgo. Se acabó. O usó preservativo, pero es trabajadora sexual, es alto riesgo. Ya está. Porque es un tema técnico. ¿Ya? Un tema técnico. De ahí a que la probabilidad de infectarse no es que sea alta, pero es técnico. Entonces, ellos dicen, en cualquiera de estos casos, vamos a hablar ahora del de violencia específicamente, debe haber todo un procedimiento de manejo. Todo un procedimiento. ¿Ya? Entonces, lo que parece acá medio raro o no, en verdad es a donde se tiende. Porque mientras no se use preservativo, ¿correcto? Cualquier relación es potencialmente de riesgo. Y cada vez el tratamiento profiláctico de exposición a VIH está tomando mucho más peso. Mucho más peso. Es más, porque en Estados Unidos hay propaganda así, o como KFC, así como Kentucky, del trubada. O sea, de la terapia post-exposición de VIH, donde la gente hace su publicidad. Oh, yo también tuve una exposición. Uy, sí, fue una noche loca. Pero tomo mi trubada, ¿no? Y en Estados Unidos sí permiten hacer publicidad de fármacos, ¿no? Explícita. Y constantemente están introduciendo esto en el mercado. Porque como ven, la indicación es muy general. Basta una exposición sin condón y hay que tomar profilácticos de exposición de VIH. Bueno, entonces, ¿qué dicen? Si es una violencia sexual, una violación, solo la puede ver el médico legista y un ginecólogo especialista. ¿Ya? Siempre hay que diagnosticar en la primera consulta de la violación, sífilis, hepatitis B, C, VIH, embarazo y gonococo. Para que no diga después que el agresor fue el que le contagió. El agresor fue quien le embarazó. Porque eso agrava la pena. ¿Ya? El agresor que infecta de una ITS o que embaraza tiene más pena de cárcel. Por eso hay que probar antes que no era por la agresión esa infección. Esa es una de las razones. Porque al final el tratamiento va a ser igual. Solamente que tienes que diagnosticar. Ya esa es la parte legal. Hay que dar a todas anticonceptivo oral de emergencia inmediato. No hay que esperar día inmediato. Hemos quedado que cuanto más rápido es más seguro. Y se arranca el tratamiento profiláctico contra las ITS. Este es el cambio que tiene la norma. Por eso es importante. Y esto es lo opuesto este año porque es del 2018. Y ya les digo, siempre cuando pasa un año de una norma ya es probable que les pregunten. Ponte, la norma de ahora de junio de cáncer de cervix no creo que venga. Ahora en junio han cambiado cáncer de cervix, del minsa. Difícil que venga para el próximo año porque ni siquiera ha venido la del 16 todavía. Siempre es de mora. Pero ya esta que es 2018, no voy a hacer que venga. En toda mayor a 17 años, cervixima, cervixima, no ciproa, cervixima con acitro. ¿Qué está pasando acá? Estamos cuidando el espectro de cipro. C cervixima con acitro, penicilina gevenzatínico. ¿Ya está? Si tienes una gestante menor a 17 años, reemplazas cervixima por ceftraxona. ¿Correcto? Ceftraxona en dosis única. Muy bien. Luego acá, vacuna. Hay que vacunar. Esta también fue pregunta examen. Y que obviamente si tú lees la norma técnica 2004, la que salió después 2012, la clave era una. Y con esta 2018, la clave cambia. Vacunar contra la hepatitis B intramuscular si no ha sido vacunada o no conoce su estado vacunacional en este orden. 0, 1, 3. Tres dosis. No hay que dar dosis de refuerzo si tiene el manejo completo. Y eso contraindica la clave porque antes se recomendaba una dosis de refuerzo. Acá ya no se da dosis de refuerzo. Pero el aporte de la actualización es que hay que darle inmunoglobulina a todas. Inmunoglobulina contra la hepatitis B a todas en las primeras 48. Y eso no estaba en la norma antigua. La norma antigua decía simplemente, si es que tienes tus dosis completas y hay anticuerpos dosados, no se hace nada. Y si no puedes saber los anticuerpos, le das una dosis de refuerzo. Acá simplemente dice, si está completo, no hay dosis de refuerzo, pero sí inmunoglobulina. Ese es el aporte. Por eso lo subrayo, porque esto respondería a la clave actualmente. Y finalmente, PPE es profilaxis post-exposición de VIH. ¿No es cierto? El trubada es en las primeras 72 horas, tenofovir, emtricitavina, lopinavir, ritonavir. ¿Ya? Entonces, el tenofovir, emtricitavina con lopinavir, ritonavir. Ese es el cambio. O sea, este es un inhibidor de proteasa. Es más potente que el efavirenz. ¿De acuerdo? Cuando vean manejo crónico, es con efavirenz. Porque el efavirenz es, para largo plazo de tratamiento, menos tóxico. En cambio, el lopinavir es un inhibidor de proteasa potente. Es tóxico a largo plazo. Y se le pone ritonavir para potenciar el lopinavir. Eso van a ver en infecto. ¿Ya? Entonces, esta combinación que ven acá es el manejo en todo paciente posviolación o sexual de alto riesgo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si les preguntan de qué ha venido de violación. Bueno, una vez vino paciente con acudeo por violación. Clínica de chancro, penicilina G. Vino ceftraxona. ¿Correcto? También manejo del gonococo posviolación. Y la que les dije de inmunoglobulina G. O sea, son preguntas muy aisladas, muy poco probables, pero está bien que tengan. Esto sí me parece un dato. No es el mismo tratamiento del TARGA. La terapia post-exposición. Igual lo van a ver en infecto. Y no se olviden que siempre tienen que diagnosticar estas enfermedades. ¿Ya? Le hacen control del VIH en seis semanas. ¿Por qué? Esta es pregunta de infecto. Porque los de cuarta generación pueden diagnosticar. Los ELISAs de cuarta generación pueden diagnosticar hasta en cuatro semanas la cero conversión. Entonces, se hace en seis semanas el primer ELISA para ver si se infectó de VIH de la violación. En tres meses el segundo y en seis meses el último. ¿Por qué en seis meses? ¿Se acuerdan? Los de primera generación, ¿cuánto demoraban? Seis meses en detectar la cero conversión. Entonces, lo más seguro que existe para saber que uno no se ha expuesto a VIH es seis meses post-exposición. Si quisieran llegar al máximo grado de certeza. ¿Está bien? La prueba más antigua que tenemos te detecta seis meses. La más moderna te detecta en cuatro semanas. Si quieres seguridad, en seis meses. Por eso es uno, dos, tres. Puede salir positivo acá, positivo acá o positivo acá. Solo si sale negativo en este último, puede decir que la paciente no se infectó o el paciente de VIH en esa exposición. Bueno, hepatitis, hay que dosar antígenos de superficie y hepatitis C a los tres meses recién, que es lo que demora en la cero conversión normal. Y BDRL-RPR a las seis semanas, que como cualquier anticuerpo, se suele formar a partir del mes, ¿no es cierto? De una infección donde ya es dosable, dosable. Muy bien, entonces, esto es solamente expositivo, lo tienen ahí, prácticamente copiado la indicación de la norma técnica, para que no haya problema. Y BDRL-RPR a las seis semanas.